Mi alma está tan pinche pesada que ya no existe una puta soledad que pueda hablar Ni siquiera un puto golpe de las cualquiera que la ponga en el aire otra vez Si se mueve lo hace a ras de tierra como los malditos pájaros que huyen rasantes En cuanto se anuncian los primeros malditos íntomas del huracán Sobre íntima esencia ciernen un abatimiento y una puta angustia que va a rondar un puto terremoto Todo lo que se encuentra dentro del universo se genera directamente desde la esencia del corazón de la suprema planta creadora En el que todo es totalmente perfecto no obstante dicha perfección resulta ser autosuficiente en el gran vacío La fuente quiso propagarse y revelar varios de los infinitos potenciales internos que tiene Todos nosotros somos cada uno un chiste que emana de la esencia de la fuente Y cada uno estamos dotados por esa célula divina de infinito potencial Somos los valerosos que se encuentran aclando a la purificada luz que poseemos la nueva creación Somos quienes nos encontramos ayudando a eliminar completamente cualquier tipo de enseñanza Distorsionada, restrictiva y perjudicial que ha tenido lugar en el pasado Las cuales fueron concebidas con el fin de controlar a toda la maldita humanidad A través de la puta intimidación y el temor Somos quienes se encuentran purificando y colocando a la disposición de los demás Las nuevas técnicas, enseñanzas y directrices Que serán de ayuda para optimizar las habilidades Al mismo tiempo que nos capacitan para comenzar a usar todos estos talentos ocultos Que poseemos de alto maestría Cada uno de nosotros que forma parte de la evolución Parte de los líderes Se encuentran esclareciendo el camino que de alguna manera guía el futuro de aquellos que han decidido seguirnos Para lograr avanzar con mayor velocidad y gracia Resulta de gran importancia cualquier esfuerzo que realicemos Incluso los más pequeños Ya que incrementamos nuestra conciencia sobre la luz que tiene la estructura de las creencias que componen la conciencia de masa Mi alma está tan pinche pesada que ya no existe una puta azul La idea que pueda ovarla Ni siquiera un puto golpe de alas cualquiera que la ponga en el aire otra vez Si se mueve lo hace a ras de tierra